¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¿Qué son las criptodivisas, el Bitcoin, el Internet del Valor? Se lo preguntamos a un pionero en el tema en América Latina. Estará con nosotros Diego Gutiérrez. También les contaremos cómo hacer negocios con China, un programa que hicimos por Internet con formación continua de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y les contaremos sobre el lanzamiento del segundo libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, esta vez dedicado a las mujeres y que es evolución del programa de televisión Negocios en tu Mundo. ¿Qué es el Internet del Valor? ¿Qué son las criptodivisas? ¿Qué es el Bitcoin? Esos temas se los preguntamos a un real experto en América Latina, es uno de los pioneros desde Argentina. Me refiero a Diego Gutiérrez Aldívar, a quien damos la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo y que nos cuente de qué se trata esto del Internet del Valor. Bueno, parte de mi charla de hoy es, hasta ahora en la web no hemos podido remover los intermediarios en la transferencia de valor, sea monetaria o sea de poder político. Y creo que la web y el Bitcoin y el Internet del Valor que hoy está surgiendo nos da la oportunidad de construir una sociedad más justa, de recuperar la fe en las democracias y de incluir a millones de personas que hoy están fuera del sistema financiero. Diego, ¿y cuáles son esos aspectos que hacen parte de esa Internet del Valor? Es un conjunto de tecnologías que empezó con Bitcoin pero que hoy ha ido más allá, que están los contratos inteligentes, el blockchain debajo y las redes descentralizadas. Todo eso junto está construyendo la Internet del Valor. Diego, ¿qué le dice a esas personas que son temerosas del tema Bitcoin, que les da miedo lo que tiene que ver con la seguridad y que sobre todo ponen la legalidad de este tipo de herramientas en tela de juicio? Bueno, yo creo que siempre en las nuevas tecnologías, por un lado hay un temor, hay el temor a las nuevas tecnologías, pasaba con la web que pensaban que iba a servir para intercambiar planos de bombas o para la pornografía y hoy nos damos cuenta que la web transformó la sociedad y transformó el mundo para bien y con estas nuevas tecnologías no tienen que temer, tienen que experimentar, aprender y darse cuenta que Bitcoin solamente es el primer paso en la construcción de una tecnología mucho mayor y la única manera de entender estas tecnologías es experimentando con ellas, acercándose y haciendo pequeñas pruebas de concepto hasta entender dónde está el aporte de valor. Diego, usted como experto en el tema, ¿qué futuro se prevé frente a todo eso que estamos hablando y sobre todo lo que tiene que ver con el internet del valor? El futuro lo que va a generar es mayor competitividad en nichos como es el sector financiero que hasta hoy no tenían espacios de competencia, va a generar democracias directas donde la opinión de las personas pueda ser recibida de manera directa, mayor transparencia en los gobiernos, una internet del valor y una internet de las cosas donde el ser humano deje de ocupar un rol mecánico y automático y pase a ocupar un rol creativo. Diego, vamos a mencionar un contexto histórico, usted ha sido pionero de la internet en América Latina, ¿cómo considera que ha sido ese aporte al cambio, a la transformación de nuestra sociedad? Bueno, yo arranqué muy pequeño, yo arranqué a los 11 años porque la esposa de mi padre me ofreció que hiciéramos un curso de programación juntos y bueno, con 11 años hice mi primer curso de programación, era el único niño, el que me seguía, tenía 24 años y desde ahí me di cuenta que la tecnología tenía el potencial de cambiar la sociedad, no solamente de ser una vía creativa y siempre he estado buscando maneras de transformar la sociedad a través de la tecnología. Diego, y ya finalmente desde ese mismo contexto histórico, ¿qué considera que ha sido un gran avance que hayamos tenido desde el desarrollo de la web? Bueno, cuando yo armé mi primer sitio que fue el de Clarín Digital, el diario más importante de Argentina, lo primero que me pasó es que al día siguiente empecé a recibir e-mails de gente, argentinos de todo el mundo agradeciéndome porque podían saber lo que pasaba en su país en tiempo real, sin tener que esperar días. Y ahí me di cuenta que la web iba a generar un puente de comunicación a nivel mundial y que iba a transformar la sociedad como hoy la conocemos. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aceptar la invitación para compartir con los televidentes de negocios en tu mundo sobre este tema tan interesante, el internet del valor y lo que tiene que ver con Bitcoin, que es un tema al que hay que ponerle cuidado. En un programa que hicimos por internet con Universidad Pontificia Bolivariana, con el área de formación continua, hablamos sobre cómo hacer negocios con China. Les presentamos un fragmento de mi diálogo con Amanda U, una nativa de este país que nos da consejos muy interesantes. Bueno Amanda, vamos a empezar a hablar sobre cuál considera usted que es el más importante aspecto que debe tener en cuenta un colombiano, un empresario colombiano que quiere hacer negocios con su país. Bueno, primero yo pienso, uno debe entender la cultura de otro país antes de hacer negocio, ¿cierto? porque la gente es como un estilo de la vida, ¿sí? Y también hay varias cosas, digamos, respecto con la gente de China, digamos, la reunión no puede llegar tarde, con total tarjeta de negocio, siempre con dos manos que entrega, sí, cosas como así. Pero me parece muy importante que ahondemos en eso, o sea, qué tipo de costumbres como esas, nos acaba de dar dos que son muy reveladoras, pero qué bueno que ahondemos, aspectos que uno debe tener en cuenta cuando va allá y que hacen parte de la cultura de ustedes las personas que nacieron en China. La gente en China son muy formal, ¿sí? Entonces, digamos, el dueño de la empresa siempre quiere que otra parte también sea gerente o el dueño de la empresa para hacer como iguales. Sí. Ese es otro respecto con, pues, el parte del negocio. O sea, en el tema de que si es un gerente que se va a reunir con otro gerente, sea lo mismo y no sea una persona de un rango inferior, Santi. Si hay una persona que quiera hacer negocios con la China, pero no sabe el idioma, pues digamos que en mandarín ya usted nos hizo una recomendación. Conozca así lo básico, por lo menos para que el saludo y la parte inicial sean ese idioma, ¿cierto? Sí. En ese caso, ¿qué es lo más aconsejable? Yo llevo un traductor de mandarín, ustedes lo tienen allá o, por ejemplo, un idioma, digamos, que es más universal como el inglés, ahí nos podemos encontrar. ¿Qué es más acostumbrado? Hay muchas formas ahora, ¿cierto? Digamos, traductoras, digamos, ahora como en China casi 70% la gente habla inglés. Sí. Con la educación, ¿sí? Entonces, uno llega, se habla bien inglés, no hay ningún problema. Ellos reciben, pues, en las empresas siempre hay gente que habla muy bien inglés. Sí. Y segundo, también puede contratar con traductores entre español, inglés, español, mandalín y también puede ser. Sí. En China hay mucha gente que hace traductores también. Y también, ahora como casi, pues, cada cosa usted ve, todo hecho en China, hecho en China, ¿cierto? Sí. Ahora China estamos cambiando el concepto de hecho en China solamente a cambiar diseñado de China. Es un gran cambio en China, no solamente, pues, como de hacerlo. Y ahora queremos diseñar de nuestra propia marca, diseño de todo. Yo creo que como un empresario, como una persona quiere hacer negocio con China, primero uno debe averiguar bien. Sí. ¿Qué negocio quiere meter? Y, pues, esta pregunta yo creo que la gente es de aquí, Colombia, ¿cierto? Sí, de Colombia, sí. Entonces, ellos saben muy bien de qué Colombia puede ofertar a China. Sí. Si uno quiere exportar a China, ¿cierto? Y si uno quiere, o sea, importar de China, también debe que averiguar bien los dos mercados. Es muy importante decir que la China de hoy es muy distinta a la China de hace 15, 20, 25 años. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, digamos que a la gente decía, esa camiseta es China. Y era sinónimo de que era muy barata, pero igualmente que de pronto la calidad no era buena. China. Actualmente, digamos que se compite con precio, pero también hay un alto estándar de calidad. Hablemos sobre eso. Mire, es que en China uno puede encontrar de todo, o sea, diferentes precios con diferentes calidades. Sí. Por la necesidad de los compradores. Sí. De todo el mundo, ¿cierto? Entonces, depende del importador qué calidad o qué tipo de producto uno necesita. En China puede encontrar muy, muy buena calidad, o sea, la mejor también. Y también puede, con el precio, pues obviamente muy alto. Y también puede encontrar muy barato con, pues, calidad regular o mala de todo. Después de comerciales, hablaremos sobre el lanzamiento del segundo libro de la colección Historias de negocios altamente inspiradoras mujeres, escrita por mi compañera de sed, Paola Rueda López. Hay personas que transmiten mensajes poderosos desde su actividad empresarial. Y esta noche eso es justamente de lo que nos queremos contagiar, de esos mensajes poderosos, de esas historias inspiradoras contadas en la pluma prodigiosa de mi socia, colega y gran amiga de hace muchos años, Paola Rueda López. Hay que contar que Paola... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué responsabilidad! Ahí sí me va a tocar ir estudiándome mucho más. ¿Cuáles van a ser los mensajes? Porque cuando uno tiene una posibilidad como esta, de llegarle hoy a tantas personas, pues, ¿cuál es la huella? Estos libros son hermanitos, o sea, ya hay dos hermanitos, vienen otros dos en camino, pero además tiene un papá. Ese papá se llama un programa de televisión que primero fue de radio, que actualmente se llama Negocios en tu mundo. Todos dos son pura filosofía he for she, son personas que creen en la mujer, que creen en su talento, porque yo quería que este libro, Juan, no fuera un libro solamente para mujeres. Yo quiero que este libro llegue a las juntas directivas, vaya a hombres y a mujeres. Y a mí me quedaron estos niños muy chiquitos de 10, 9, 6 y 5 años. Y un día nos dijo mi mamá, va a venir una prima mía a enseñarnos a hacer pan aliñado. Cuando nos dijo ella, con lo que sobre, ustedes pueden hacer tostadas, bizcochos, rosquitas, todo lo que quieran. Oferta, demanda, todo este tema, todo este tema económico, pues, muy importante y muy interesante, pero yo entendí que yo no podía hacer lo que la academia me decía, yo tenía que ser yo. Ella está permanentemente generando empleo para mujeres cabeza de familia. ¿Y saben qué le dicen los de recursos humanos? Contraten de gente que en otra empresa no contratarían, porque a esos hay que darles una oportunidad. Cuando yo llego a esta compañía me encuentro con tres grandes retos. Uno, conocer el negocio. Yo tenía experiencia, 15 años, en aerolíneas, pero de comunicaciones, publicidad, no sabía nada. Entonces ese fue el primer reto. El segundo fue conformar el equipo de trabajo, un equipo competente, un equipo idóneo para liderar los procesos que habíamos diseñado. Tercero, el reto de la transformación de la compañía, de una administración familiar a una administración formal. Yo siempre estoy dispuesta a hacer el trabajo que otros no quieren hacer o no saben. Estoy dispuesta siempre a aprender. Tengo una actitud positiva y me muestro entusiasta a hacer el trabajo que tengo por hacer. Además, la disponibilidad de tiempo. Cuando otras personas dicen que no pueden porque no tienen tiempo, para mí siempre se puede. Porque para poder hablar de equidad de género tenemos que hablar de independencia económica de las mujeres. Es la única forma de nosotros poder liderarnos, de poder tener libertad para poder tomar las acciones grandes. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy estamos reunidos porque vamos a hablar sobre los hitos de la industria a través de su historia. Acá veo público muy joven que tiene en su ADN con seguridad el tema de la música y la tecnología. Y también gente muy experimentada que conoce mucho esta industria en la historia de la música. Apareció el cassette y con ella la posibilidad de hacer una piratería. ¿Cómo hacer para romper ese techo de cristal? Desde mi experiencia es creer en sí misma. Ese es el primer paso. Si nosotros no creemos en nosotras mismas, mucho menos alguien va a creer en nosotras. Y ese creer en nosotras mismas se tiene que demostrar en la manera como hablamos, como actuamos, como estamos dirigiendo nuestra vida personal para llevarlo luego a un campo laboral o a un campo de empresarias. De verdad había crecido mucho. Ya no me daba tiempo de atender yo misma mis clientas. Entonces pues como que la opción era abrir la tienda. Entonces abrí mi primera tienda en la 10, que hoy todos conocen, pues hace 11 años la abrí en un local de 10 metros cuadrados. Mi historia de transformación comienza hace 7 años cuando me descubrí en un tumor hipofisiario. Porque me tuve que desprender de mis ojos y mi corazón de forma temporal. Porque yo tenía que aprender a ver más allá de lo que estaba viendo en ese momento. Y porque tenía que aprender a sentir y a valorar a la gente. Les presento a estas mujeres altamente inspiradoras. ¡Gracias! 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 Y después de comerciales les contaremos la historia de una emprendedora que es ejemplo de vida. Y que pese a sus quebrantos de salud sigue firme en su propósito. Jaqueline López Una persona que es capaz de convertir un cúmulo de enfermedades en una oportunidad de emprendimiento es porque tiene una mente poderosa, transformada. Jaqueline López Pedrosa es la historia que les queremos contar a continuación. Traía una vida normal hasta un momento en donde le diagnostican, no una, sino varias enfermedades. ¿Cómo es eso, Jaqueline? Bienvenida a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues bien, esta situación empezó aproximadamente en el año 2008, 2007-2008, fue cuando casualmente ya estaba terminando mi posgrado en Gerencia de Proyectos y de una simple gripa sencillamente se convirtió en un cúmulo de enfermedades. No de una, ni de dos, sino de cuatro enfermedades que pues lastimosamente en la actualidad ninguna tiene cura. De esas enfermedades, ahorita estoy manejando algo que se llama empoderamiento, en vez de preguntarme el por qué de esas enfermedades, sino el para qué en mi diario de vivir. ¿Y qué es lo que he descubierto en esa búsqueda interior? Porque además lo que hay que resaltar aquí es una actitud de vida, porque muchas personas cuando le diagnostican una enfermedad, pues dicen, bueno, ya listo, esto se acabó, hasta aquí llegamos. En el caso suyo, incluso sigue su vida laboral, pero quiere seguir emprendiendo. Bueno, a partir de las enfermedades, obviamente pues para todas las personas, cuando tenemos una adversidad, un problema, eso lo convertimos como la parte negativa de nuestra vida, en la cual pues nos trunca y decimos, no podemos más, no queremos más. ¿Qué fue lo que yo hice con mi vida? Tenía o tenía que superarme, porque a partir de las cuatro enfermedades que me diagnosticaron que fueron lupus, hipertensión pulmonar, síndrome antifosfolípido y anticoagulación lúpica, y usando aproximadamente siete medicamentos diarios, tenía que seguir sobreviviendo. Tengo actualmente varias carreras profesionales y la verdad yo no quería quedarme ahí, en una enfermedad o en un diagnóstico, y decidí empoderarme. Y me empezaron a llegar muchos mensajes, personas que decían, yo tengo una dificultad de salud no tan grande como la suya y me estoy muriendo. Llegó una persona inclusive que me escribió, me dijo, yo me quiero suicidar, no estoy enfermo, pero tengo muchos problemas, ¿usted cómo hace? Entonces, fueron cantidades de mensajes que me dijeron, este es su camino correcto, esto es lo que usted debe hacer, empodérate y empodera a los demás para que puedan continuar con sus vidas a pesar de sus dificultades. Esto tiene que ver, Jacqueline, con que una cosa son los hechos, que ya están, porque es un diagnóstico que me da un médico, pero otra muy distinta es la realidad que yo defino. En parte, lo que yo pienso es que la mente es poderosa, con que solo cambies el 10% de tu mente, cambia todo, cambia hasta tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de verte, inclusive en el espejo. Te puedes empoderar sencillamente cambiando un 10%, te imaginas si cambiamos un 50%, sería increíble cuánto, cuánto te puedes cambiar la vida, inclusive la vida de las personas que nos rodean, de la familia, de los hijos, porque eso en parte involucra mucho. Estas son obras de mujeres emprendedoras y empresarias artistas antioqueñas que buscan su autonomía económica. El taller, su empresa, sus productos y servicios son obras de arte que transforman personas, entornos y sociedades. Llevan mensajes a través del color y las formas. Sus procesos de mejoramiento continuo van desde el servicio que prestan en sus talleres hasta la innovación en el uso de herramientas como pinceles, dinteles y cámaras de fotografía. Sus empleados y empleadas colaboran para que esa sensibilidad se haga realidad como equipo que funde, pule, aplica pátinas, solda, hace bastidores, en fin. Con las mujeres artistas, la paz va, es esta la exposición de obras de arte promovida por la Unión de Ciudadanas de Colombia, seccional Medellín, que pretende sensibilizar y promover las artistas antioqueñas que quieren contribuir a la transformación del país y del mundo. Somos unos beneficiados de la vida de Dios, haber llegado a tener un oficio tan hermoso como es el arte. La sensibilidad, la emoción, la pasión con que uno crea una obra, ese es un regalo. Pero también he pensado en la necesidad que tiene el artista de ser un profesional y de competir como profesional. Y realmente creo que esa es la lucha que nos tenemos que ganar cada uno de los artistas. No quedarnos pensando que el arte es solamente la sensibilidad y que de pronto se va a sobrevalorar, sino que también darle un precio adecuado al trabajo, que no nos sintamos engañados, pero que pensemos que tenemos que subsistir y que manejar el arte como una profesión. Comencé a muy temprana edad, creo que a los más o menos 14 años yo ya estaba en la academia, en un taller muy particular que había en el municipio donde yo vivía, Copacabana. Y quien me orientó en estos procesos fue Fernando Betancur Machado, un excelente profesor y maestro de la Academia Punto y Sol. Entonces ahí comencé, pues como te digo. Y luego me perfeccioné mis conocimientos en algunos talleres de Medellín, entre esos el maestro Francisco Arrula, Miguel Ángel Betancur en escultura, en los talleres de grabado estuve estudiando arquitectura, pero desde la perspectiva, pues algunos conocimientos muy básicos, porque me ha encantado también esa parte y bueno, aquí estoy mostrando mi trabajo, mi trayectoria. Bueno, como empresaria he tenido grandes aliados, empresarios que han creído en mí, como el doctor Soto, por ejemplo, que con él he trabajado para los premios, los trofeos de la noche de los mejores. He hecho, por ejemplo, el mercurio, que es la cara del mercurio, he trabajado el tendero, el logo, las manos de la cordialidad, he trabajado también el premio al mejor empresario, he hecho los rostros con ellos cuando se les ha ocurrido trabajar, por ejemplo, el busto del fundador de Fenalco, también lo hice yo, que está en plaza mayor. Bueno, como empresaria no ha sido fácil, ha sido un gran reto, pero eso me obliga y en lo personal yo he visto que prácticamente he tenido que tomar de toda esa herramienta, se puede decir, negativa, algo muy positivo para mí. Todo, o sea, yo no veo nunca algo que tenga que ver con una situación difícil y que yo la tenga que relacionar con soluciones difíciles. No, siempre lo transformo en algo y bueno, y de hecho soy un artista y soy un alquimista de ello. Ya para despedirnos les queremos invitar a que nos visiten y nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook como Negocios en tu Mundo, en Twitter como arroba negocios en TM y los Twitter personales arroba paola ruda lópez y arroba juancarlos ye. Y también les invitamos a suscribirse en la cuenta de YouTube Negocios en TM para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos día tras día con temas interesantes del mundo de los negocios. A propósito, los dejamos con uno de los fragmentos y el video completo lo pueden ver en nuestro canal. Este es un sueño que nace desde que soy muy pequeña. Yo siempre me soñaba teniendo una academia de danza y haciendo espectáculos en los que pudiera unir actuación, canto, danza, para que la gente de la ciudad de Medellín y de Colombia pudieran tener de calidad muy buena artistas que les entretuvieran en los teatros. Cuando uno dice, bueno, comenzó danzando jazz y no es muy conocedor del tema, diría uno, música jazz, pero ahí hay una gran diferencia. Cuéntenos un poco sobre esa evolución precisamente de lo que es un tema es la música y el otro es la danza y cómo en definitiva usted entiende desde la corporalidad la importancia de esos grandes espectáculos de Broadway y desde ahí se inspira.